Para todas las mujeres, y vamos a hacer un descansito minimísimo para que todos pidamos bebida y nos vayamos a fumar cigarrito, los que fumáis, que sois muchos, y seguimos, ¿vale? Bueno, esa canción se llama Las hadas existen. En francés... A ver, uno solo. Le fait existe... Sí, es súper fácil el francés. Súper fácil, me lo puedo inventar. Va. Dedicado para Marta y Agustina. Son dos hadas que hemos conocido por aquí. Porque las hadas también viven en otros países. Me callo, me callo. Porque las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado, y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todas las miradas, de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Y aunque recién levantadas, tenga los ojos algo hinchados y el cabello despeinado. Ellas son muy bellas, enfocadas, de ambos lados. A veces hasta maquillan, pero de manera suave. Desde que vengas suman la noche, su rostro se haciéndol cala. De vez de ver, me descalicen la vida. Y de repente, cuando las hadas se hacen presentes, yo en la vida, me aparentemente normal. Y las puedes encontrar, yendo a la universidad. Comprando en supermercados, tomando café en un bar. Sentaditas en los trenes, bicicletas, autobús. Tienen magia en sus encantos, lo grande, fiel, yendo a la multitud. Y así la magia no abre a la nuca, porque la sala escucha morirán. Y es que la magia no vive en la sala, y en las mujeres se reencargarán. Y es que el brillo de sus ojos, tiene el poder de chiflarte. Y inundantizan con su rostro, tan dispuestas a invadirte. Con alegrías, que tus labios quedan sin remedio. Y fuerzas sonrisas, y además contigo retiras. Tienen la empatía de saber qué hacer, o qué hacer en cada instante. Para que te puedas evadir, y olvidar todos los mares. Viajar a otros mundos, descubrir nuevas estrellas. Recordar otros sonidos, rotar el cielo que me ya está. Tienen el poder de enamorar, como deportes y su harita entera. Para que soñara el sueño y su soñador. En poseerlas, por si no me despertar, así la magia no habrá nunca. Porque las alas nunca morirán. Y es que la magia habita las alas, y en las mujeres se reencargarán. Y aunque sorprendan, también se equivocan. Desde que cuando las ven accionar, van a encontrar ver consuelo a una misma. Por los poderes son para los demás. La magia es inmortal, la magia es inmortal, la magia es inmortal. La magia es inmortal, la magia es inmortal.